La tercera hora del COVID también han aumentado los servicios de funerarias en nuestro país. Nos informa al respecto nuestra compañera Luisa Velázquez, adelante. Aunque los trabajadores que prestan servicios funerarios han sido priorizados por el sector salud para ser vacunados contra el COVID-19, varios de ellos ya han sido beneficiados, pero hay otros que aún se encuentran a la espera. No nos han avisado nada todavía. Yo estoy enterada que algunas funerarias pues ya les dieron su vacuna. Nosotros metimos una solicitud para aplicar porque requiere requisitos. Nos contestaron y nosotros mandamos los requisitos que nos pidieron. Por lo tanto seguimos en espera que nos pongan la vacuna lo más pronto posible porque somos totalmente expuestos a esto. Porque como sacamos los cuerpos y están contagiados y tenemos contacto con la familia, por lo tanto nos surge esa vacuna. ¿Hace cuánto ingresaron ustedes? Ah, ya hace como un mes. Un mes que se ingresó y estamos en espera ya bastante tiempo. Definitivamente el riesgo es bastante. En los últimos días se han incrementado los casos COVID. ¿Los fallecidos también han tenido ustedes demandas? Sí, un poquito. Esta semana sí hubo un poquito. Me imagino pues porque son gente ya grande, la verdad que hay gente ya grande. Y también nosotros tuvimos una pérdida muy cercana aquí en la funeraria por el mismo caso, ¿verdad? Y por eso es que estamos así con esa urgencia, esa espera, ¿verdad? Porque la verdad que tenemos familia. Yo tengo mi familia, todos tenemos nuestra familia. Pues sí hay que cuidarnos. Unos dicen no, ¿verdad? No, porque no sirve. Pero es que es vacuna. Desde la ley tenemos que vacunarnos, queramos o no queramos, por amor a nosotros y por amor a la familia, los que están alrededor de uno. Los protocolos de seguridad por parte de los trabajadores que prestan servicios funerarios continúan no solo para cuidar su salud, sino también a su familia.